Aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a ver quiénes se van conectando por aquí, déjame hacer por aquí esto, a ver quiénes se van conectando, tenemos por, aquí lo tenemos por Instagram, por Facebook, así que vamos a hablar un poquito. Saludos, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos nuestros clientes, prospectos, consultores. Es para mí una alegría poder estar aquí a través de Instagram y a través de mi página por Facebook, esta pequeño, ay, quiero mostrarles algo, también a mi gente bella y hermosa también de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar aquí siempre con nosotros, gracias por permitir llegar a sus hogares, gracias por permitir llegar a donde realmente tú estés, en ese lugar especial que tú tienes. Así que gracias por tanto. Hoy quiero estar con ustedes porque quiero mostrarles lo que está comenzando, lo que acaba de comenzar, nuestro bebé de otoño, invierno 2021. Ya disponible nuestro catálogo, nuestros aromas de invierno, de otoño, calabaza, aquí le encantan las calabazas, aquí tenemos los aromas de calabaza, tenemos hasta de eucalipto, Dios mío, son aromas espectaculares. Y que le encanta, como yo, tener un árbol de navidad, de esos que compramos y le damos ese toque, esa magia con nuestros aromas. Así que esa soy yo, la que tiene su arbolito, que compra, ¿verdad? Que le dura todo el año si lo dejamos puesto en las diferentes facetas. Y realmente ese toque mágico, ese toque de pino, también lo tenemos disponible en nuestro aroma. Así que este catálogo está aquí disponible. Coméntame si deseas que te pueda hacer llegar el catálogo. Por favor, que sea en forma privada para que me puedas enviar tu dirección para yo así hacerte llegar este hermoso catálogo. Así que gracias por tanto y quiero, quiero por lo menos presentarte tres de los nuevos calentadores que tenemos disponibles en esta espectacular temporada de otoño-invierno 2021. Así que vamos a dar paso a presentarte lo que es nuestro calentador. Yo quiero, antes de comenzar, quiero darle así más o menos una ojadita. Tenemos por aquí, ¿verdad? Y tenemos diferentes, miren qué hermoso, nuestro nuevo calentador. Tenemos partes de diferentes calentadores. Tenemos, como recuerden, nuestra WIF Box disponible también. Nuestro Club Sensi. Miren esto, hermoso. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura de calentadores nos están llegando. Así que miren, love is here. Este está espectacular. Así que realmente, yo creo que sí, estamos bien. Buenos días, buenos días, Gianni. Buenos días, mi amor. Qué bueno, qué gusto saludarte. Tenemos, de verdad que hay, miren el que yo quiero presentar en este momento. Miren este calentador. Tenemos disponible. Tenemos también disponible, que quiero presentárselos porque los tengo en vivo. Déjame buscar cuál es el otro calentador que te quiero presentar para que estés pendiente. En este tutorial te voy a presentar cuáles, miren, tengo también disponible para que puedas ver este hermoso calentador. También lo vamos a ver ahora, así que quédate, invita a tus amistades, invita a tus familias, a que se queden aquí un ratito conmigo para poder platicar, para poder mostrarle este calentador. Así que también tengo disponible el famoso Amazing Gray, que es este que está aquí, que también lo vamos a estar presentando en estos momentos. Así que quédate, quédate, quédate y vamos a darle compartir a nuestra página para que puedas ver nuestros hermosos calentadores. Así que va, quédate, quédate, quédate y comparte, comparte, comparte. Vamos a ver el primer calentador, como les mostré. ¿Quién le gusta el brillo? Para todos los amantes del brillo, eso, miren qué hermosura de calentador. Vean, este te utiliza, ustedes saben que yo siempre les estoy comentando, que dependiendo el espacio, cada cubito es para 100 pies cuadrados. Así que ustedes pueden poner en este envase hasta 4 cubitos. Y aquí lo va diciendo. Miren qué hermoso, tengo este calentador. Vamos a pasárselo por aquí a todos ustedes. Miren qué hermosura, qué hermosura de calentador. Vamos a verlo encendido. Así que miren qué belleza. Miren cómo, para los amantes del brillo. Tiene, es como con plata y con dorado. Se ve como amarilloso. Se ve espectacular, espectacular este calentador. Este es de la nueva temporada de otoño-invierno. Ya lo deseas, ya lo quieres, ¿verdad que sí? De verdad que sí. Yo lo quisiera ponerlos todos, todos, todos. Yo siempre tengo calentadores por todos lados. Hasta en la terraza, hasta en la marquesina, tengo mis calentadores. De verdad que esto es espectacular. Así que este es nuestro calentador que está disponible en este catálogo de otoño-invierno. Así que vamos a... Ay, miren cómo es la parte de abajo. Quiero mostrártela para que veas. Déjame que no sea que se vaya... Te voy a mostrar qué look tiene en la parte de abajo. Miren, tiene como si fueran unas patitas. Miren, qué bello. Como si fueran unas patitas. Así que está hermoso, hermoso, hermoso. Este calentador lo puedes conseguir a través de mi página ibelislopez.sensi.us Este está en la página número 20. Él se llama Glisten. Así que lo tenemos por aquí. Este es el que les presenté. Para que lo puedan ver en mi página. ¿Ok? Así que vamos a ver el próximo calentador que les tengo por aquí. Les tengo por aquí el próximo calentador. Y se llama... Vamos a ver cómo se llama Amazing Glace. Miren qué hermosura. Esta es la parte de atrás de este fabuloso calentador. Son tres palomas. Miren. Qué bello está. Y el frente de este calentador. Dice Amazing Glace. Vean qué hermoso. Este es el frente. Y esta es la parte de atrás. Cuando ilumina. Cuando prendemos el calentador. Si está detrás. Si está el frente. Perdón. De una pared. Su... Puedes ver. Que sus palomas pueden tener el destello en la pared. Así que este es nuestro calentador. Vamos a prenderlo. Por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Somos... Yo a mí me encanta presentarlo. ¿Verdad? Así. Así como estamos presentándolo. Así que vamos a ver por aquí cómo se ve. ¿Verdad? ¿Verdad? Miren qué hermoso. Ok. Déjame ponerlo por aquí. Miren qué hermoso. Amazing Grace. Amazing Grace. Vean qué hermoso. Y la parte de atrás. Miren las palomas. Ya yo aquí veo el destello de las palomas donde da a la pantalla donde estoy transmitiendo. Miren qué hermoso. Este es Amazing Grace. Es un blanco mate. Así que se va a ver espectacular en ese lugar especial donde lo vayas a poner. Una decoración blanca con plata. Una decoración blanca con oro. Esto. Algo que quieras resaltar. ¿Verdad? De verdad que se ve espectacular. Y es un blanco mate. Sí, Yanni. Ese está hermoso. Tenemos aquí que nos están hablando. Nos están comentando por mi página Ivelisse López. Directora Superestrella en Facebook. Aquí estamos a... Están también conectándose. Así que vamos a ver nuestro próximo calentador. Ese, ese por ejemplo, ese Amazing Grace. Ustedes lo pueden conseguir. Van a ir a mi página web también. Ivelisse López.sensi.us Y lo van a encontrar... Que todavía el catálogo como que apenas llevamos cuatro días de tener este catálogo. Así que... En la página 10. Miren qué hermosura. ¿Ven lo que les estoy comentando? Que él está al frente. Y entonces, ¿qué sucede? Al... Como les comenté, las palomitas. Vean las palomitas que están... Se pueden visualizar en la pared. Así que este lo puedes conseguir a través de mi página Ivelisse López.sensi.us. Y este se llama Amazing Grace. Así que es una buena opción también para un regalito. Algo que quieras de verdad decorar con blanco. Ay, de verdad que está hermoso. Ahora voy a presentarles nuestro próximo calentador. Quiero presentarle tres. Y luego, pues, entonces, porque tampoco vamos a ir presentando todos los calentadores. Miren qué hermosura de calentador. Miren qué hermosura este. Ay, yo... Yo lo visualizo como si fuera un pavo real. Ay, a mí me encantan los pavos reales. Miren qué hermosura. Imagínense en esto. Miren eso. Miren ese destello. Ese brillo. Está hermoso, hermoso, hermoso este calentador. Vean qué belleza. Vamos a verlo prendido ahora. Este también lo puedes conseguir en mi página Ivelisse López.sensi.us. Y este lo vamos a encontrar. Él se llama... Él se llama... Miren qué hermosura. Está en la página 12. Se llama Flown You Feeders. En inglés ustedes saben que no es tan espectacular. Pero estamos aquí. Mirenlo aquí. Qué belleza. Estamos... Estamos debilitadas en el inglés. Pero vamos fortaleciéndolo. Ya ustedes van a ver. Porque hay que reconocer las debilidades para seguir fortaleciéndolas. Así que ustedes... Ese es el rol que uno hace. ¿Verdad? Aceptar las debilidades para fortalecerlas. Así que este es nuestro calentador que vamos a presentarles con la luz encendida. Vamos a presentárselo. Así que... Recomiendo que puedan mostrarles a sus amistades este videíto. Recuerden que también tenemos la oportunidad de hacerse consultores. Podemos juntos trabajar lo que son los consultores. Si estás desactivado. Llevas más de 90 días que no te activas en tu página. Puedo ayudarte a activar tu página. Y puedas estar en nuestro grupo 24-7. Así que juntos vamos a seguir creciendo. Así que esa es la intención. Ayudarnos unos a los otros. Así que si estás desactivado. Te invito a que me dejes un mensajito. Inbox. Para poder ayudarte a activar tu página. Y que juntos podamos crecer. Ese es. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura de calentador. Vamos a presentarlo en esta área. Miren qué hermosura de calentador. Está hermoso. Ya le pasé que tengo las dos. Las dos páginitas abiertas. ¿Verdad? Quería hacerlo en vivo ambos. En Instagram. Y en mi página de Facebook. Así que realmente esto es una hermosura. Recuerda que tenemos adicional calentadores. Los mini calentadores. Tanto. Ustedes saben que hubo el calentador de la suculenta. Que fue una promoción. Y lo tenemos disponible. Ya en nuestro catálogo de otoño e invierno. Así que aquellos personas que querían el de la suculenta. Y se había agotado por ser una suscripción de ese mes. Ya lo tenemos disponible en nuestro catálogo de otoño e invierno. Así que puedes pasar. IbelisLopez.Censy.us. Y hacer tu compra. Miren. Aquí hay bellezas. Realmente. Miren este qué hermosura. Este se llama Dancing Pétals. El baile de los pétalos. Miren qué hermoso también está. Realmente los quiero todos. Miren. También tenemos este blanco. Tenemos también. Y realmente es espectacular. Miren qué hermosura también. ¿Sabe? Que está hermoso también nuestros calentadores. Tenemos ustedes el Salerno. Miren qué hermoso también. Veo que son amantes al blanco. Tenemos también. Ay, este. Este es espectacular. A mí me fascina este calentador. Porque quieres. Por ejemplo. Estás en tu hogar. Y tienes esta única actividad. ¿Verdad? Y esa actividad. Tú le quieres dar la bienvenida. O hiciste un quinceañero. O hiciste una comida. Para la bienvenida de tus papás. De amistades. Y me encanta. Porque es un calentador. Que tú puedes personalizar. Lo que tú deseas. En ese calentador. Por ejemplo. Bienvenido. A nuestro hogar. Le puedes dejar ese mensaje. Algún mensaje positivo. Lo puedes poner. En la entrada de tu hogar. De verdad. Que esto es uno de los calentadores. Que más me encantan. Me encantan. Me encantan. Mucho. 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 Que lo personalizo. Puedo poner. Algo. Esto. Que me. Que me levanté en la mañana. Y quiero llevar el mensaje a la familia. Pues entonces. Un mensaje sería. Hoy. Lavar la ropa. Hoy. Lavar ventanas. Acompáñame a lavar ventanas. Que imagínate tú con ese calentador. Imagínense. Cada. El hijo. El padre. El que esté viviendo dentro del hogar. Imagínense. Cuando usted se levanta en la mañana. Usted rápido dice. Hoy es día de lavar ventanas. Y todo el mundo se va a enterar. Sin usted tener que decir algo. Que hoy es día de lavar ventanas. Y que el calentador. Le va a estar ayudando a usted. A llevar el mensaje que usted quiera. Estar en la misma familia. Así que es espectacular. Ese calentador. Recuerda que está en mi página. Ibelis López. Censi. U.S. Mira. Aquí hay bellezas. Bellezas de calentadores. Realmente. Miren. Miren. Miren que hermosura de calentador también. Tenemos. Así que son. Son espectaculares. Los aromas. Ay Dios mío. Miren. Yo esta mañana. Puse el Tinsel Betty. Me encantó. Este que está aquí. El Tinsel Betty. Para los que me puedan buscar en Instagram. Yo hice un. En la parte de History. Tengo. Poniendo mi aroma. Que lo tengo. Y es rico. Tengo la sala. Que está. Con ese aroma. Es riquísimo. De verdad que hay muchos aromas. Miren. También tenemos la línea de. De licencia. Lo que le llaman Disney. Así que tenemos nuestros dos mini difusores. Los dos difusores de pared. Tenemos de Mickey Minnie. Tenemos. La variedad de. De producto. Tenemos también. Las princesitas. Ay este. Bueno aquí está. Miren. Hasta el de Spiderman. Tenemos también. Y hay algo que quiero mostrarte. Los body. Tenemos los body flip. Y hay algo que también te quiero mostrar. Que es. Presentamos el purificador de aire. De Sensi. De verdad que. Yo puse el videito. Del purificador de aire. La ventaja que tiene. Es que podemos. Ponerle. Aromas. Realmente es. Tiene. Tiene su filtro. Cada filtro. Lo puedes. Comprar. Aparte. Sabe. Él. Va a llegar con un filtro. Pero luego. Lo puedes reemplazar. Y nosotros vamos a tener los filtros. Así que. Es. Espectacular. Tiene tres modos de ventilación. Automático. Bajo. Y alto. Vas a disfrutar. La fragancia al instante. La luz. Indicadora de calidad de aire. Te avisa. Cuando se haya detectado. Partículas. Y cuando el aire. Este limpio. Es ideal. Para los. Espacios pequeños. De hasta 200 pies cuadrados. Tales como los cuartos de los bebés. Las recámaras. Y mucho más. Solamente tú vas a escoger tu unidad. Tú vas a escogerla. Tú vas a coger tu fragancia. Y vas a agregar tu canastilla. Mientras purificas el aire. Mientras purificas el aire. Limpia el aire que te rodea silenciosamente. Mientras difundes la fragancia emblemática de Sensi. Para experimentar la fragancia. De una manera completamente nueva. Gracias al filtro EPA H13. Que tiene capacidad de eliminar el 99.95% de las partículas del aire. El purificador captura las partículas para dejar tu ambiente limpio y hermosamente perfumado. Estoy en la espera que me llegue. Tan pronto me llegue mi purificador de aire. Porque ya yo lo compré. Ya yo lo quiero. Ya yo lo quiero en mi hogar. Pues antes de disfrutarlo. ¿Verdad? Yo voy a abrir la cajita junto con ustedes. Así que estén pendientes para que puedan ver este purificador de aire Sensi. Así que tiene 11 pulgadas de altura. Y estamos listos para recibirlo. Puedes también poderlo comprar a través de mi página. IbelisLopez.Sensi.us Así que hay muchas cosas que este catálogo cada temporada nos sorprende. Así que me encanta. Yo disfruto lo que estoy haciendo. Disfruto ayudar a otros a poder escoger sus aromas preferidos donde los transportan a ese lugar especial, a ese ser humano especial. Y me encanta poder ayudar a otros a seguir creciendo sus negocios. Así que te invito a que seas parte de nuestro grupo 24-7. Si no eres un consultor, te puedo orientar para que puedas saber por qué. Yo llevo 12 años con Sensi. Y te puedo llevar y ayudarte para que juntos podamos crecer. Juntos podamos crecer. Y si recuerdas que si eres un consultor que no tienes tu cuenta activa y llevas más de 90 días desactivado, puedo ayudarte a activar la cuenta y que estés junto con nuestro grupo 24-7. Así que gracias por tanto. Gracias por permitir llegar a sus hogares, a sus oficinas, al parque, donde usted esté. Gracias. Si no estás suscrito a mi canal de YouTube, recuerda que te puedes inscribir y darle clic a la campanita para que cada capacitación, cada tutorial, cada producto nuevo que llegue, lo pueda disfrutar también conmigo. Así que gracias por tanto y nos veremos en la próxima. Bye, bye.